La hora de Prince llega al streaming, bueno a este programa también, a partir del domingo 12 de enero la música de Prince se podrá escuchar en las principales plataformas de streaming como Spotify, Napster, SoundCloud y ofrecerán a los usuarios todos los álbumes del cantante desde 1978 a 1996. Apple, según informa BBC, no ha pronunciado declaraciones al respecto, no obstante, dado el amplio número de servicios que ofrece y que ofrecerá la música de Prince a partir del domingo, es muy probable que el servicio de streaming de Apple Music también incorpore el catálogo del cantante estadounidense. Apple, me está haciendo molestar Apple, de verdad, hay que tener los primeros en todo, o sea, todo lo que cambió Stick Jobs con iTunes, un montón de cosas, ahora son los últimos en publicar esto de Prince. Estás entonces en lo último. ¿Qué le pasa a Tim Cook? De verdad, estoy molesto. ¿Ves que Stick Jobs era un genio definitivamente? Ah, Apple va hacia abajo. Yo no actualizo más equipos Apple, me quedo, me quedo con lo que construyó Stick Jobs. Con lo que tienes y ya. Claro, porque por lo menos esta máquina es cuando el tiempo es Stick Jobs. Mira, tuvimos cinco años trabajando y no... nada, olvídenlo. Huevo siempreischos en este lado. Juena de pequeño. Huevo siempre ³avoña. Huevo siempre siempre ³avoña. Ja, pues tengo que hacer, así, lo que quiero ser. MuchoAJ, mira. Tese, que sin saber